De esa cantina Esa mujer que me hizo tanto daño De aquí del pecho tengo que sacarla Voy a beber, a beber y a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Se fue con otro Aún sabiendo que mucho la amaba Me dejo solo Por eso estoy aquí en esta cantina Tratando de sacarla de mi vida Y se me pasa esta maldita traga Voy a beber porque yo a esa mujer Aunque la quiera no voy a buscarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Y que a mi lado no intente volver Porque no puedo jamás perdonarla Si que tomando a esa mujer Un día de estos la olvido Por eso sirva Por eso sirva Haz agua ardiente y siéntese conmigo Y si en la mesa me quedo dormido Cierre la puerta y mañana seguimos Voy a beber, a beber, a beber Hasta que no sienta nada por ella Por eso amigo Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Por eso amigo Me vuelve a traer Un trago no, tráigame otra botella Y si en la mesa me quedo dormido Hay una sola sola Y si en la mesa me quedo dormido No quiero Gracias.